Tu-ru-tu, tu-ru-tu-ru-tu, tu-ru-tu-tu-ru-tu Bernardín, Bernardín Oh, Bernardín, oh, Bernardín Linda flor que nació para querer y para lo que será mi pobre vida Oh, mi Bernardín Oh, Bernardín Oh, Bernardín Por la noche y por el día no hay un momento que no necesite de tu amor Oh, mi Bernardín Bernardín Mi Bernardín Que de yo seré si me da tu corazón Oh, cantaré por el mundo muy feliz Y tu nombre repetiré con pasión Mi amor Mi Bernardín Du, 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 du Soy Bernardín Ah Si, si, es Bernardín Tu, du, 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 du Linda flor que nació para querer y para lo que será mi pobre vida Oh, si Bernardín, Bernardín, Bernardín Delicioso seré si me das tu corazón Oh, cantaré por el mundo muy feliz Y tu nombre le pediré con pasión y amor Oh, si Bernardín, si soy un Bernardín Si, si es, liberna mí